Música Tenemos que voltear la página hacia el futuro. Lo primero que se va a hacer es habilitar transitoriamente el hospital actual que está mal ubicado en caso de que hubiera más inundaciones. Eso va a durar dos años al cabo de los cuales habrá un nuevo hospital en un lugar mucho más apto, un hospital moderno y ahí tendremos un hospital nuevo. Vamos a trabajar no solo en Guarnay, en todas las ciudades de la costa, de la sierra para canalizar los ríos y evitar que la próxima vez nos pase lo que ha pasado esta vez. Ese es el futuro del Perú. Estamos trabajando todos y tenemos que pensar que el mundo tiene un clima que se está calentando y que va a haber más lluvia, más tormentas en el futuro. Entonces tenemos que estar preparados. Música Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Música